¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de AXE Villar. Les muestro esta para esta nueva. La pueden ver. Es una Q-TEC. Ahí está. 12.5 en radial. 12.5 en radial. Vamos a retirar esta sola que está nueva con nuestro Q-Tip Removal. Nada más lo vamos a ajustar para que nos quede el 100. Y cortamos. Listo. Aquí si pueden ver se arrancó un pedacito del final. Esto es normal. Es casi imposible recuperar las las suelas al 100%. Aquí lo pueden ver. Pero para reutilizarla pues únicamente lo lijamos para que se asiente y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!